Pará, pará, se está enganchando en el Zoom, insisto, llamativo. El datito chiquito, el laburo que hicimos con Miguel, con Rochi, en su momento el primero que puso una pata política con nombre y apellido que terminó en la... Acordate lo que pasó con la denuncia de Laudelina con el tema del accidente. Estaba muy candente el caso de Loan y cuando sale lo del accidente yo me levanto temprano mirando el problema de los chicos y esto no puede ser. Mucho, Gustavo Vera, nunca salió a decir solamente en los medios de comunicación. Todo lo que él decía estaba presentado en la justicia. Sí, claro, es verdad. ¿Cómo te va, viejo? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Diego? Bien, te decía que cuando tiramos la noticia, en principio lo que me salió a mí es decir, pare un poco, que es una persona que uno no la conoce, no tenemos una amistad, pero sí conozco tu trabajo, ya me parece raro todo esto. Acá algo tiene... Te quiero preguntar a vos, ¿se te está acusando de qué, Gustavo, en particular? La verdad que no tengo idea de que se me está acusando. Lo único que sé es que hoy a la mañana presenté una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño de la jueza federal de Goya, Cristina Poser Penso. En otras cosas por adulteración en 35 ocasiones del acta de mi testimonial y además porque el 30 de octubre me tuvieron en una testimonial bastante extraña que comenzó a las 9 de la mañana, terminó a las 5 de la tarde en la División de Trata de la Federal, de Capital Federal, por videoconferencia, en la cual se me hicieron las siguientes preguntas. ¿Usted participó de alguna marcha para destituir a Valdés? Digo, no, la verdad que no. ¿Por qué tiene que ver con el caso Logan? Eso mismo le preguntaba, pero además pregunta de este tipo. ¿Usted se reunió con Burlando y con Octavis a las 3 de la mañana? No, mire, yo a las 3 de la mañana duermo, pero no sé qué tiene que ver esto. Después me preguntaron cosas del tipo, pero usted usaba un megáfono en una marcha, así que era entonces el organizador. Bueno, eso parece un interrogatorio más que una declaración. No, no, pero fue peor todavía. En relación al tema del asado que ustedes estaban mencionando recién, me dice, ¿dónde estuvo lo del asado? Me lo dijo una fuente. Usted tiene obligación de decir verdad, así que diga cuál es la fuente. Fue un periodista. ¿Un periodista cuál? Un periodista de la zona, de Gocha. Me tiene que decir quién es, dice Gallego, porque tiene obligación de decir verdad. Bueno, Gallego, Gallego me está diciendo. Gallego. Vos escuchaste lo que dije yo, hoy cuando presenté tu tema, dije, ¿para quién trabaja Gallego? Gustavo, la jueza, ¿qué te cambió? Gustavo, la jueza, ¿qué cambió de tu declaración que vos viste que fue significativo, lo que vos estás reclamando en esa testimonial o en esa declaración que hiciste? ¿Qué cambió de datos? Bueno, por ejemplo, a mí me preguntan cuándo llegué a Goya y a 9 de julio, y yo dije el 12 y 13 de julio, y pusieron en dos ocasiones en la declaración 12 y 13 de junio. Pequeña diferencia, ¿no? No, un mesante. Me preguntaron qué ideología tenía la abogada que me patrocina en una causa que hice por peculado. ¿Qué qué? Ideología. Ideología, sí, sí, sí. ¿Pero qué estabas? ¿En un interrogatorio? Sí. Me parece, bueno, justamente lo que estoy denunciando, hoy yo le mandé a varios colegas de ustedes, y está en la página nuestra, la declaración, la denuncia que hicimos ante el Consejo de la Magistratura, porque es un bochorno esto. Y si no quieren buscar por la trata, si no quieren buscar por el narco, si no quieren buscar por los funcionarios del poder, a los que todo el mundo vio en cadena nacional, tratando de plantar pruebas falsas, como la del accidente, naturalmente no van a encontrar a nadie, y para justificar su fracaso, ahora están tratando de inventar una supuesta asociación ilícita de no sé qué. ¿Pero de cuál es la acusación? Pero por eso quería mostrarte el posteo, porque ahí tenés... A ver, dámelo posteo. A ver, ¿con quién te asociaste vos? Ahí tenés la palabra de la persona que está pidiendo su detención. Supuestamente la asociación ilícita, según el doctor Gallego, sería con Elizabeth Cutaia. ¿La conocés a Cutaia? Obvio que la conozco a Cutaia, como la conocen ustedes, como la conoce cualquiera que estuvo en la causa lo alto. Pero no tenés una relación previa. No, ninguna. La conocí ahí el 9 de julio, obviamente, como ustedes. Y antes me había mandado un WhatsApp en los primeros días presentándose, pero no la conocía personalmente. El abogado de la familia está exculpando a Caillava y Pérez. ¿Están exculpando? ¿Claro? ¿Para quién trabaja Gallego? Llámamelo al doctor. Desaparición, tenés solamente a Ramírez, a Millapi, a Benítez y ahora a Gustavo Vera, como culpables y responsables de la desaparición del Benítez, tal cual. Estaba ampliando mi detención porque cuando hablaba de narcos y de trata me decían que me estaba desviando del tema. Después me hacían todas preguntas inquisidoras que tenían que ver con cuestiones políticas o ideológicas, que no tienen nada que ver porque, por otro lado, ustedes conocen de hace 20 años la lucha de la Alameda y cuando hubo que denunciar gente de un bando, cayó y cuando hubo que denunciar... Gustavo, mirá, estamos viendo... Pero además de ser políticos, ¿qué hicieron? Recomendaron a los primeros abogados de la familia. Fue Victoria Caillava y Walter Masistancia. ¿Para quién trabaja Gallego? Al otro día, al otro día después de la declaración, el primero de noviembre, el Papa Francisco me escribió una carta y me dice, porque yo le escribí a la noche y le conté la increíble testimonial a la que había estado sometido, sometido la palabra, y el Papa me dice, veo que estuviste gambeteando con la corrupción. Veo que estuviste gambeteando con la corrupción. Para lo que piensa que el Papa no sabe nada. Sería ingenuo pensar que el Papa Francisco tiene como única fuente de información, Gustavo Vera, tiene cientos de fuentes de información en toda la provincia de Corrientes, sabe perfectamente lo que pasa en Corrientes, y por eso escribió tantas cartas, inclusive agradeciéndome especialmente por no abandonar la causa de Loan cuando muchos callaban. El Papa Francisco 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 El Papa Francisco